Vale, se muere ya, menos mal Lo malo es que ahora solo tengo PM para una curación a cada uno Lo voy a gastar Y como sigo haciendo combates por intentar investigar Me van a puto petar el cacas Lo cual me mola porque normalmente todos los RPGs son una puta mierda fácil Jabalina, what the fuck Y una jabalina necesariamente se lanza Vamos a mirar esta puta mierda Jabalina normal Más 2 de fuerza, más 4 de vitalidad Menos 4 de destreza y menos 7 de agilidad O sea, me volvería muy lento Pero a cambio digo yo que se podrá lanzar Vamos a... no tengo ni puta idea Son todo hipótesis Vamos a... a probar todas las armas que me vayan tirando Pero si es una puta jabalina debe poder lanzarse Vale Aquí no puedo curarme porque... Claro, Eduard se sorprendió al principio cuando Kudelka le curó con magia O sea que Kudelka es la única que puede utilizar la magia de curación A pesar de que dentro del combate me dejaba utilizar magia de curación con Eduard Que no lo probé, o sea que igual ni siquiera me dejaba El caso es que el tanque aquí es Eduard O sea que voy a tener que gastar algún objeto de los que pillé La comida deshidratada o la poción o algo Lo único que no me hace ni puta gracia porque estoy gastando... Bah, me cura a tope Me estoy gastando los recursos cagando hostias Porque los enemigos son bastante... Porque tengo muy poca vida y los enemigos meten mucho O sea que el juego es duro, o sea que... Está de puta madre Pasillo primera planta Y pinta mal el puto pasillo este Lo único que como siga avanzando en línea recta Me estoy dejando puertas Me estoy dejando escaleras arriba, escaleras abajo Y aquí me voy a comer un montón de combates por investigar cada ventana y cada pixel Mínimo me voy a comer un par de combates aquí O ninguno Vale Como haya más puertas se me van a empezar a olvidar los caminos Vale, eso son unas escaleras, te lo tienes que imaginar un poco Menos mal que me he curado Vale, o sea, el enemigo de la izquierda ya duraba bastante y quitaba bastante Y me lo ponen con un enemigo desconocido que... Tiene pinta de ser bastante resistente a todo No me digáis por qué, pero tiene un puto escudo y es una puta piedra que flipas Algo me dice que estoy más pincho que su puta madre Vamos a empezar a usar la estrategia, supongo Vamos a suponer que no tienen magia a distancia O sea, que voy a hacer hit and run con magia Oh, tengo que probar la jabalina también Y vamos a suponer que la jabalina puede atacar a más casillas de distancia Por suponer Porque con... O sea, eso tan largo tiene que atacar a... Con una casilla de distancia mínimo Podría intentar dividir a los enemigos y hacer hit and run O algo Este tiene PM, así que igual puede... Debería poder hacer el fulgor No sé si focusear al enemigo nuevo para matarle antes de saber qué cojones hace Porque no me interesa saber qué cojones hace O matar al que ya conozco porque ya sé lo que hace y ya sé que es muy jodido Creo que voy a matar al que ya sé lo que hace Vale, y Edward sí que puede utilizar magia Por algún motivo Vale, aquí... Acción no me deja atacar O sea, que la jabalina o no se lanza O no tiene tanto rango como la de pistola Lo cual sería normal Pero bueno Seguro que tiene que atacar a más de una casilla de distancia O algo así Debería mirar en el inventario a ver si hay una breve descripción del objeto o algo Que también yo soy gilipollas Pero bueno Vale, voy a meterle otro full Claro, si el otro está utilizando magia Esta no puede Será como que Kudelka es la que tiene la magia Y el otro la puede utilizar cuando está ella Pero no los dos a la vez No tengo ni puta idea Ah, me voy a quedar aquí esperando a que entre la magia al menos Los bichos parecen bastante lento A ver si estoy a rango No A ver si puedo utilizar magia No Pues aquí me quedo O podría cambiar la pistola Porque es un Es que quiero probar la jabalina Pero igual la palmo Voy a Voy a probar la jabalina Algo me dice que la magia mejor entonces tirarla con Kudelka Porque va a tener más Diez La magia mejor con Kudelka Porque este no tiene ni puta idea de usar magia Tiene que tener la inteligencia De hecho me parece haber visto que tenía inteligencia bajísima O la mente O lo que cojones sea Tengo que aprenderme los atributos Porque de hecho están los dos atributos Pero la inteligencia creo que era Para aumentar el daño de la magia Y la mente para aumentar la precisión de la magia O no tengo No recuerdo Lo leí antes Pero no me puto acuerdo Ahora Kudelka no puede utilizar magia Porque no tiene PM De hecho Ah de hecho Soy gilipollas Kudelka no podía utilizar magia Porque no tenía PM Antes tampoco Soy retrasal mental Me he hecho una paja mental aquí Sin tener ni puta idea Vale Me molaría Ah vale Digo Me molaría saber La situación general del No puedo mover Puedo alejarlo más Necesito la situación general del tablero Pero no puedo alejarlo más Seguro que hay alguna forma de De moverlo más Pero no la conozco Vale Parece que uno está yendo hacia Kudelka Y el otro hacia Eduard No sé cómo funciona la jabalina todavía Sí sé cómo funciona la pistola Pero perdería un turno En cogerla Y luego ya estaría tan cerca Ya no tendría sentido O sea que Con Kudelka vamos a esperar Y no Parece que van de los dos a por Eduard Aunque uno va A ver Como alejar Vale Puedo mover dos Creo que por la influencia de ese enemigo No puedo mover más al fondo O sea que me limita un montón Porque antes sí que podía mover Creo que hasta tres Voy a traer al Al piedrolo Ese gilipollazo con armadura Hacia Kudelka Y voy a avanzar Bueno es que si avanzo a la con Eduard Seguramente los dos me hagan Bukake Igual puedo atacar por detrás Con Kudelka Si no me la focusean a ella En cualquier caso voy a intentar Que tanque Eduard a los dos Y rodear Y Kudelka no llega desde este rango todavía Como la jabalina sea de cuerpo a cuerpo Es una puta mierda Porque no he visto que se pueda lanzar Y Igual mete de la hostia No tengo ni puta idea Pero debería Tener más rango o algo Y parece que los putos bichos Van a por Kudelka Que es la que menos tanquea Vale mi hipótesis sea correcta Al menos tiene un poco más Tiene una casilla más de rango Era Tenía que ser lo Lo puto mínimo Porque si Ya que no la puedo lanzar Tenía que O de hecho igual la lanza A una casilla de distancia Vamos a verlo ahora No de hecho tiene más rango Vale Eso está bien Porque puede ir haciendo Hit and Run Más o menos Aunque estos enemigos Van a llegar No de hecho Hostia de hecho Puedo hacer Hit and Run Hostia esto está guapísimo Esto está muy guapo Puedo hacer Hit and Esto está muy guapo O sea que si Vale vale Va a haber estrategia Es un combate de tablero Por turnos estratégico Y demás Pero con cositas como esta Ya puedo empezar a aplicar Algo de estrategia Lo cual va a estar de puta madre Entonces ahora por ejemplo Puedo Lo malo es que estoy en una puta esquina Y va a llegar un momento En el que los dos Me va a venir uno por la derecha Y otro por abajo Y Kudelka no se va a poder mover O sea que tengo que ponerme Con Edward A rango Pero no a rango Al lado de Kudelka Sino a rango Fuera De Kudelka Lo malo es que Igual Me ignoran al Edward Y van los dos a por Kudelka En cuyo caso Atacaría por detrás Con Edward Igualmente Aunque no pudiera hacer Hit and Run con Kudelka Vamos a hacer eso A ver si cuela Y aquí está lo mismo Con el hachazo de Edward Que con el lanzazo de Kudelka O sea Muy versátil La puta lanza También he atacado A enemigos diferentes Vale Ahora mismo El soldado Está focuseando A Edward De puta madre Y El cristalitos Focusea A Edward También O sea que puedo salir Por la derecha Y seguir haciendo Hit and Run Parálisis Hostia Parálisis en Edward Vale Pero Da igual Ahora Desde aquí Tengo rango Creo Vale no Y ya no puedo Oh La he jodido Mierda Pues Edward No me aguanta Otro turno Y no tengo Vale Ahora el cristalito Se cambia El focus No sé muy bien Cómo funciona La jabalina Todavía Desde aquí Llegaré a darle Porque Desde aquí A un enemigo Que estaba Aquí Un cuadro más arriba No llegaba Pero desde aquí Con uno de distancia Si que debería llegar Entonces aquí No llega Porque hay Dos de distancia O sea que Pegar en diagonal No tiene sentido Porque el hacha También puede pegar En diagonal Y el hacha También puede pegar En diagonal Pero cuando estoy Por ejemplo A esta distancia Si que tiene sentido Vale Lo único que me quitaría El hit and run Porque ya Tendría que moverme De primeras Para pegar Y solo con una Casi de distancia Lo que puedo hacer Cuando se le pase La parálisis A Edward Es ignorar Al soldado Y hacerle full focus Al cristalito Que se cuanta vida Tiene Lo malo es que Edward Bueno Vale Ya se como funciona La jabalina Entonces El cristalito Si le hice un ataque Antes Que creo que si Le debería quedarse Un ataque Vale El cristalito Se mueve Hacia Edward Y a Edward No me duró Otro turno Entero 113 Ahora si que puedo O sea Ahora estoy A una casilla De adelante O una casilla De izquierda Y ahora si que puedo Y antes no podía Ok Supongo Vale El cristalito Es al pozo Eso hace que Edward Aguante un turno Más Desde aquí Debería llegar Porque son No Son tres Son tres Si Son tres De distancia Claro Ya Vale Ya creo que se como funciona O sea Desde aquí No llega Pero desde aquí Si Cojonudo 52 Creo que aguanta Dos más Si mete lo mismo Y me ha hecho Retroceder Vale Entonces Va a estar Permaparalizado No sé si la parálisis Dura todo el combate O es que Me la está renovando Con cada ataque El bicho ese Espera Atacar Y no puedo O sea Que desde aquí No puedo Suponga porque Tengo a Edward A mi izquierda Y me molesta En la animación O algo Digo yo Y no me deja mover Hacia adelante Hacia adelante Por la influencia Del otro Desde aquí Llegará a atacar No sé si es que No puede atacar En tan cuerpo a cuerpo O que me molestaba Edward Creo que es que No puede atacar En corta distancia Porque necesita Hacer la animación Pero desde aquí Tampoco Hostia puta Joder Vale Por fin Amigo Espero que se muera Con esto No le quito una mierda Yo que se A ver si ahora No le estorbe A Kudelka Para Si desde aquí Ahora Si que ataca Es que Edward Molestaba Porque antes Estaba exactamente En la misma situación Tampoco ataca O sea que Edward no le molestaba O sea que Es que no ataca No tengo ni puta idea De como funciona La jabalina Este What the fuck Eso si Estoy tragando Daño Como Un hijo De una grandísima puta Y ahora Kudelka Parálisis O sea que El que estaba Aplicando la parálisis Era el El puto soldado El H es más simple O sea Desde aquí Puedo atacar Así que A tomar Por culo A ver si se muere ya Al puto pozo Joder Con el puto jueguito De los cojones Me Por fin Un puto RPG Medio complicado O eso Que soy un puto Novatazo Vamos a suponer Que soy un puto Novatazo Y ya está Subtitulado Subtitulado